El ojo de Shiva. Impresionante. Mi experto lo buscó durante una semana. ¿Contrataste al experto equivocado? Quizá. ¿Sabes? Un poeta de Hoi Salah escribió sobre un joven rey. Que fue compasivo. Y así... Acabó con los rituales. Pero los antiguos reyes comprendieron que el progreso exige sacrificios. ¿Eso lo dices a tus hombres? Está bien. Bien. En tiempos de guerra, esos acueductos se teñían de rojo hasta la capital. Quien no quisiera luchar servía como inspiración para los que sí. Ojo. Ojo, se viene de combate aquí cuerpo a cuerpo, ¿eh? Contra la SA. ¿Qué vas a creer? Acabemos esto rápido. Ah, vale. Círculo esquiva al ataque. Está bien, pero la ven, ¿eh? Ojo. Verás, para gobernar hay que sembrar el caos. ¡Espera! Provocaré una guerra, Ciri. Pondré fin al débil linaje del joven rey. Empezan. A este se le va, ¿eh? Ojo. Me han cogido. Me he tirado a los acueductos. ¿No? Pues al final quedamos nosotras. Ojo, ojo. No ha llegado. Pero bueno, pero como que no ha llegado, pero... A ver, antes creo que he saltado antes de tiempo. No me ha enganchado porque la cámara estaba un poco baja y parece que por eso no me ha pillado. Pero he querido saltar en el último momento. De hecho, he saltado en el último momento. Ahora ha llegado de sobra a los siguientes. Ah, si me caigo yo porque no llego, muero. Pero si llego y se cae Chloe, no pasa nada. Bueno, me parece increíble. Eh, con calma. Llevas inconsciente media hora. ¿Media hora? Sí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Has apción al disco! Espera. ¡Tenemos que ponernos en marcha! ¡Tenquila! ¿Vale? ¿Te ves con fuerzas? Sí, he tenido noches peores. No preguntaré. ¡Qué bien que hayas vuelto! ¡Ay! Ahora hay dos Nadine, ¿no? Vale. Vamos a por nuestro disco. Y a por armas. Y a por armas. Pues eso. Vamos a por armas. Tengo que decir que no mentía sobre Asap. O sea... Caray, qué aspecto más normal. ¿Verdad? Es exactamente lo que busca. Estoy segura de que las gafas son de pega. ¿Para parecer inofensivo o inteligente? Ambas. Pero listo sí que es. Era médico antes de unirse a la causa. No sé, ¿a qué abandonó una carrera lucrativa? En algún momento pensaría que era lo correcto. Eh, ¿seguro que estás en condiciones? Totalmente. Solo necesito tomármelo con calma un rato. ¿A qué está esperando Nadine? ¿A que ya me toca ir a mi delantera? Sí. Lo veo siempre, vaya. Aquí arriba. Despacio. Sí. Despacio. Mientras no haya soldados, no hay porquillo despacio. Incluso con los alados podemos ir rápido. Siempre que no haya camiones con torretos. Anda. Vamos a abrir eso. Sí. Vamos a abrirlo. Dale ahí. No sé qué estamos abriendo. No sé. Ah. Pues esto estábamos abriendo. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Es Nandi. Guardián de la puerta adhesiva. Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital. La activaban los acueductos. Ajá. Mierda. Asaf se dirige al interior. Vale, pues bajemos ahí, vamos. No. ¿Cómo que no? ¿Sam Drake? ¿Su maldito experto es Sam Drake? Sí. Mierda. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Puedo matar dos pájaros de un tiro. Nadine. ¿Qué? ¿Qué? Sam, en realidad, es la razón por la que estamos... No, tiene que ser una cosa. El trato es mío. Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco. Pero desapareció y no podía dejarlo por muerto. Conocías mi historia con Sam y aún así me arrastraste hasta aquí. Tu historia con Asaf te convertía en la opción y... ¡Oh! ¡Oh! Bien, no te reprimas. Lo he hecho. ¿Sabes, Nadine? Esto no cambia nada. Obtendrás tu parte. ¿Sí? ¿O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo? Venga, yo no hago las cosas así. ¡Es así como hacéis las cosas! Y pensar que confié en ti. Escucha, pensaba decírtelo de Sam. Te lo juro. Esperaba el momento apropiado. Pues muy bien. Me vendrá bien el ejercicio. Pues muy bien, pues Nadine se acaba de mirar. Capítulo 6. El guardián de la puerta. Y toca ir a pata. Espero que no sea muy largo, la verdad. Porque Nadine se acaba de dejar aquí tiradísimos. ¿Dónde estamos exactamente ahora? ¿Podemos tocar el mapa? No hay mapa. No, no hay mapa. Sí. Es cierto. ¿Esta torreza en la que estuvimos? ¿La torreza de vigilancia o qué? Aquí quedé como ajo. Tendré que buscar una forma lógica de bajar. No tirando, de verdad. No, por ahí. Por aquí. Vale. Sí, menos mal. Muy bien, entonces. Bueno, si podemos avanzar una parte del camino así. Sí, se supone. Ah, muy bien. Perfecto. Entendido, universo. Sí, sí. Completamente entendido. Pues... ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a aparecer aquí de repente? Es Andrei. Bien, me gusta. Me gusta. Sam es un personaje que me gustó bastante en Uncharted 4. Pues Sam... No sé. No sé qué tendrá que contar. Supongo que eso viniera con nosotros. Me parecería lo más lógico. Vale. Pues Sam, tío. Y no me voy a imaginar, eh. A Sam aquí. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí tampoco veo yo ningún camino, eh. No, no parece que sea por aquí. O sea, nos empezamos a perder, eh. Por favor, Naughty Dog, dame un camino a seguir. Porque, no sé, me empiezo a perder. Voy por ahí arriba. Si es que puedo subir eso. Que no lo sé. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Parece que sí. Bueno, no sé por dónde es. Lo más a la derecha posible es eso de ahí. Está cerrado. Voy a subir por aquí. Por este lado. Sí. Pero veamos por aquí. Está abierto. Una Type y C4. Una pistola. C4. Vale, ya lo voy a ir. Vale. Acabamos de aprender a utilizar C4s. C4s es una nueva mecánica, eh. En Charter creo que nunca habíamos visto. No veo soldados por la zona. Tiene mucha hierba para ocultarse, pero... No veo nada, tío, por aquí. Este arma no... No. ¿Por qué puedo subir? No. No se puede entrar en la torre esta, ¿o qué? No parece. Está el camión dando vueltas. Aquí están estos dos. No parece que haya más. Y nueve más. A la hora que se ha pirado. A este lo vamos a matar. Y... Voy a esperar a que vuelva a irse. Para subir y meter al otro. Vale, si me quedo aquí no me va a ver. Solo tengo que esperar a que este otro se acerque. Y lo mando. Vale. Muere, Pac. Aquí hay una caja de suministros. Pistola con silenciador, pero bueno, esto es histórico. No es mal con silenciador. ¿Ha dicho algo de F4? ¿Podré reventar el camión con F4? Igual es eso lo que me ha dicho. No sé si me ha dicho eso. No sé si me ha dicho eso. Pero no tengo una C4 ¿Qué se supone que tengo que hacer? Se ha rayado por ese lado, igual tengo que venir por este ¿Una C4-B? Sí, una C4-B No sé, tendré que reventar el camión Supongo Y ese no sé si se ha bajado del camión No sé de dónde habrá salido No pasa por aquí, no pasa por aquí Aquí por cierto, me llevo un C4-B más Es que no sé dónde está el camión, tío Hay uno que me estaba oyendo Haciendo segundos al camión No sé dónde está el camión, pero este tío está aquí Me lo he medio visto Vale, el tío acaba de subir Bueno, uno menos El camión lo estoy escuchando, pero no sé dónde está Creo que está por ese lado Vale, ahí está el camión Pero qué recorrido está haciendo, tío ¿Está siguiendo un recorrido o está yendo por donde le da la gana? Primero, a mí que es la segunda Me gustaría engancharlo en C4-B Si es que es posible Mejor que enganchárselo porque si se lo dejo en el camino por el que estoy yendo Bueno, también puedo hacer que explote Uff, casi me voy a ver eso Ya tengo aquí arriba Con un RPG Bueno, crack Voy tirando Ahora A tu casa Sí, ahí que te quedas Vale Vale Vale, no sé si he echado algo Pero parece que no No sé si he echado más Sí, que no más ¿Visto? Vale Y esto que ha aparecido aquí ¿Qué? Ojo ¿Es a la entrada? De nada Me mentiste a la cara No te mentí Solo vi la parte sobre Sam Increíble Mira, a Sam nos lleva ventaja Debemos darnos prisa ¿Nos? Ah, mierda Mira, yo... ¡Suéltalo! Vale Te seré franca Te necesito Haberlo pensado antes Y tú a mí si quieres el colmillo Oye, la he cagado ¿Vale? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Bueno, si ayuda a mantenerte a bordo Sí, claro Mira, las dos tenemos algo que perder aquí ¿No es así? Para que quede claro Mi prioridad es el colmillo Ni Sam Drake Ni tú tampoco De acuerdo Se ha enfadado un poco Nadine Vale Vamos a pillar munición de la Type Llevo bastante munición de la Type La Type me mola Porque ya había visto que mata Mata muy bien Y llevamos a un avistado con silenciador ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que no nos siga Buena idea Sí, sin duda buena idea Está un poco picada Nadine Pero, sabe Tenemos que ir juntas Que tienen que ir juntas A ver Hay símbolos en el suelo Espérate ¿Cómo pasa al otro lado? A ver, por ahí puede subir claramente A ver, me toqué los huevos Por ahí puede subir claramente Ahora bien Que no quieres subir No subas Pero poder puede subir Pero vamos Vale, vale No, era tan simple Como meterse por este lado Pero por el otro lado Podías pasar claramente Subiendo al principio De la rama, ¿sabes? Que me aspen Los reyes traían a su frente A estos túneles Sí ¿Qué? No encontramos la entrada Dimos con la puerta Tras elante Esto es la Sí, bueno, la salida Digamos Parece un valor ¿Qué es todo eso? ¿Qué se escucha? ¿Esos son murciélagos? ¿Qué será, tío? Tío, eso es un elefante ¿Podemos ayudarlo? Sí Calma Pero no parece herida Esas explosiones Habrán provocado el derrumbe Tranquila Lo siento, chica Vamos a sacarte Tirando de cuadrices A tope ¿Cómo sabe que es elefante? Vale, bien ¿Dónde nos lleva? A donde quiera Estoy controlando yo No, no, no No estoy controlando yo, eh Toda ¿Quieres algo de esto? Aquí tienes ¡Ojo! ¡Qué bueno esto, tío! Otra más Ahí está ¡Claro que sí! ¡Hostias! ¿Pero dónde estamos? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es Belún? ¿La antigua capital? Debería No, quizá todavía no hemos llegado Estos son las afueras A lo mejor, ¿no? Sí, decíamos que esto Era la La puerta de salida Bueno, la puerta La puerta trasera, dicho No, creo Y esta la naturaleza A tope Mira, John Mira, John Todo eso de la gente No se me da muy bien Eres una idiota egoísta Ya Es verdad Soy una idiota egoísta Sí Me gusta oírte lo decir ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar El Ministerio de Cultura Le ofreció financiar Una más de sus expediciones Porque decía que esta vez Andaba tras algo gordo Siempre andaba tras algo gordo Pero unos bandidos Lo asaltaron Y las autoridades Lo hallaron semanas después Y esta estupidez Es cuanto me queda de él Lo siento ¿Qué onda? Oye Él tomó su decisión Bueno Oye, Fraser No tienes ¿Qué hace? ¿Salir de esta fina? Dile que pare ¿Acaso hablo elefantes? ¿Qué pasa? Ojo En cuanto he visto A sus parejas Mira eso No me extraña Que estuviera tan inquieta Oye En cuanto a Sam Mira, lo entiendo ¿Vale? Yo también tengo cosas Que arreglar No dejemos que eso Se interponga más ¿Eh? Bien Vale Bueno Si al final No conseguimos nada Al menos Habremos reunido En una familia Ya No te acerques Tienen una cría Vale Sí Los elefantes no son agresivos Pero Si lo acercas a la cría Sí No se hacen las fotos Pero si acercas mucho ¿Eh, Chloe? Ojo 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 Vamos a ver esa foto Como si estuviese acariciando al elefante Se ve esta de lejos Se ve que esta de lejos Pero venga, bien Te lo compro Vale Pues dejamos aquí llegar a los elefantes Ha estado bien el paseo en elefante Corto Pero bueno Interesante Ha pasado mucho tiempo Pero los elefantes Son más pequeños De lo que recordar Estarás acostumbrada A los elefantes Esos son elefantes Cierto Claro Son diferentes especies Mismo animal Pero diferentes especies Sí Vamos a abrir aquí A ver si hay F4 O algo Estaría bien que hubiese F4 Vale Aquí hay una Y aquí la otra Listo Y efectivamente hay F4 Hay una punta de flecha A3C La punta de flecha esta Tío Me recuerda A Lau A Lau Se me recuerda A Lau Tío Vale Toca subir Toca Escalad ¿Puedo ir por ahí? ¿Por qué me puedo ir por ahí de frente? ¿Y esto? ¿Y esto? Pues no, seguro que habrá diferentes caminos Pero los hay Quiero un tesoro Y ahora Tengo que ir para acá Vamos a bajar Vamos a subir en condiciones Y ahora sí Bien Estamos arriba Y desde aquí Pues seguir subiendo No ha quedado otra Pues Nadine y Chloe Ya se han reconciliado Que eso está bastante bien Porque solas Por separado No iban a hacer nada Anda, mira el monó Qué grande el monó Vale Lo vamos a seguir Estas escaleras Tienen buena pinta Pues sí Hay luz Y esta velour Digo yo No es disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad